¡SALUDOS A TODOS! Bueno, en primer lugar pedir perdón porque llevo sin sacar vídeo desde el día 20, cuando el análisis del manga. Cuando el ritmo habitual del canal es cada tres o cuatro días, a veces cada dos. Justo después de sacar ese vídeo, más o menos un día después, o medio o dos, mi PC empezó a fallar bastante y con el paso de los días la cosa fue a peor. Pensaba que solucionaría el problema para poco después con temas antivirus y tal, pero al final lo que tuve que hacer fue formatear. Con todo el tedioso proceso de salvar todos mis archivos en un disco duro externo, formatear, volverlo a poner todo, reinstalarlo todo... Por eso no he podido volver a aparecer hasta ahora. Por este motivo y también para conmemorar que este mes se cumple un año desde que abrí este segundo intento de canal, hará un año exacto el día 23 de marzo. Anuncio que este mes será lo que podríamos llamar algo así como el super mes de marzo de Karel Depp. El compromiso será, salvo imprevistos loquísimos, sacar un vídeo cada dos días desde hoy hasta que acabe el día, siendo un total de 15 vídeos este marzo, cosa que supera la cifra habitual de entre 8 o 9 vídeos que solemos tener. Esto será solo este mes de marzo porque a partir de abril se juntan algunas cosas, tema proyectos, tema ocupaciones... y entonces ahí habrá que retomar un ritmo algo más tranquilo, aunque intentaré que sea más o menos el de siempre. Pero en cualquier caso este mes de marzo el compromiso es este, así que espero la participación de todos los comentarios para darle vida al canal, que además estamos cerca de los mil suscriptores y ya va tocando sacar algún otro especial. Antes de acabar con este mini vídeo quiero dedicar este espacio también a Luis Alfonso Mendoz, conocido por ser el actor de doblaje de Gohan en latinoamericano, ya que como la mayoría sabe este fin de semana murió en México a los 55 años. Una desgracia muy prematura y que incluso sin haber crecido con el doblaje latino en mi caso, aunque he visto montones de vídeos del mismo y recuerdo perfectamente la voz de Gohan, es algo que quería mencionar porque creo que toda la comunidad dragónboliana debería estar unida en este tipo de casos, sobre todo cuando por edad ocurre demasiado más pronto de lo que debería o de lo que estamos acostumbrados que ocurra. Así pues, mis condolencias a un gran profesional. Y eso sería todo por hoy, vídeo muy corto para anunciar el retorno y el ritmo del canal y también para no dejar pasar la oportunidad de presentar mis respetos a Luis Alfonso Mendoz. El siguiente vídeo del canal será de temática de videojuegos, así que no seré yo quien ponga la voz, será mi hermano, la sombra de KarelDB, que de tanto en tanto aparecerá como voz cuando esa sea la temática del vídeo, videojuego. Así que aviso para que no haya confusión. Y nada más que añadir, espero ver comentarios para ver que seguís ahí dándolo todo, pulgares arriba como hace Mosco para dar apoyo, y como este vídeo está pensado solo para suscriptores, no creo que atraiga nadie nuevo, pero pondremos lo del puño de Vegito igual como protocolo. Dejo aquí enlaces a Pide tu Versus, por si alguien se anima a seguir nutriendo esa serie, que pronto va a volver con fuerza. Y aquí enlace al vídeo del mejor videojuego de Dragon Ball. Sin más, hasta la próxima.